Las mejoras que sí hay en Marvel's Spider-Man 2 Hace unas semanas hice un video señalando cosas que siento deberían cambiar en la segunda parte Hoy tenemos más detalles sobre el juego gracias al hands-on de la prensa y colegas creadores de contenido Que por cierto, si quieren escuchar la plática completa con Pipe pueden visitar el canal Él ya probó el juego Hoy, con base en lo que sabemos, veremos si hay mejoras que sí implementaron dentro de la secuela Viendo lo que han presentado y escuchando opiniones de aquellos que ya lo jugaron No sin olvidar decirte que si se me pasó algo déjalo acá abajo en los comentarios con toda confianza Número 1. Las animaciones de balanceo Un temor algo superficial de mi parte era que reciclaran mucho del primer juego en cuanto al desplazamiento Afortunadamente parece que este sí muestra una serie de cambios que me llamaron bastante la atención Peter se desenvuelve de una forma fluida con movimientos que no formaban parte de la primera entrega Además del agregado de las alas que permiten un planeo que por lo que dicen es bastante cómodo y fácil de manejar Aún tengo la curiosidad de cómo podría mezclarse de una forma interesante con el balanceo Pero sin duda parece que va por buen camino Además agregaron mucha velocidad al movimiento pudiendo recorrer mayores distancias en poco tiempo Esto aprovechando las capacidades de la SSD de la Playstation 5 Y mejorando el sistema para aquellos que seguían pensando que en el primer juego las cosas iban algo lento También se sabe que tendremos la posibilidad de surfear brevemente por el agua Tal cual pasó en Sunset Overdrive Número 2. Menú rápido Algo que sin duda yo necesitaba era una forma de acceder a los gadgets de una manera más sencilla Insomniac estaba muy acostumbrada a su menú de selección circular desde hace ya varios juegos Pero en el primer Spider-Man se extrañó un acceso rápido para colocar tus herramientas predilectas Si es que las usabas dentro de la experiencia, aunque no nos hagamos tontos Si acaso utilizabas la telaraña porque a veces era obligatoria O las bombas de red Además agregan habilidades especiales como ataques de simbionte o con las patas metálicas Por lo que parece que nos enfocaremos aún más en el combate directo que en aprovechar los gadgets por ejemplo Sin olvidar que al disminuir la selección hace que el jugador se quede solo con lo que realmente le funciona Y no deba romper el ritmo del combate poniendo pausa, buscando el pozo antigravedad Quitar el menú, lanzarlo y esperar a que se active Además ayudaría bastante para apoyar la supuesta velocidad que implementan en el gameplay No sé qué opinen ustedes Número 3 El parry Uno de los agregados que me llamaron más la atención es el nuevo contraataque Pues en el primero debías prestar mucha atención a los golpes para esquivarlos En cambio por acá habrá ataques enemigos que tienen la posibilidad de un parry Directamente a tus rivales para devolverles el guamazo Este cambio suena interesante porque quiere decir que nuestra relación con las batallas va a cambiar abruptamente Pues nos ayuda a ser más agresivos En general he notado que toda la experiencia trata de irse directamente hacia la ofensiva Obligándote a moverte y buscar el momento perfecto para atacar sin tanto esquive Lo cual me llama la atención bastante Número 4 Barra de vida para los jefes Este detalle es pequeño pero siento que era muy necesario En el primer título golpeabas a los villanos sin saber cuánto durarían Y no sé ustedes pero a mí me gusta saber más o menos cuánto necesito invertir en el combate para librarme del desgraciado O qué tan cerca estuve de librarme del desgraciado No quiero decir que todos los videojuegos deban tenerlo Por ejemplo Cuphead utiliza esa información de forma inteligente para motivarte a intentarlo otra vez Pero en Spider-Man no Por lo visto en la lucha contra nuestro queridísimo lagarto Ahora sí tendremos un medidor de salud contra el jefe El cual es bienvenido Acá abrimos debate ¿Es mejor no tenerla o sí tenerla? Número 5 El modo furia Vimos poco de este pero se nota muy interesante en distintos apartados Para empezar Peter sufre cambios de apariencia ligeramente Con una araña monstruosa en el pecho Y los ojos se deforman un poco Ahora en gameplay Este muestra una facilidad enorme para derrotar esbirros Haciendo lo que parecen eliminaciones especiales de una forma rápida y directa Obvio esto nos remontó a mecánicas similares Como en Spider-Man 3 y Shattered Dimension Y esta promete ser incluso más brutal que las antes mencionadas Ya que por lo visto hasta parece controlarse más o menos parecido Así que estamos en casa en cierta forma Parece se utiliza rellenando una barra especial Por lo que queda esperar que efecto podrá tener en los jefes Será muy interesante ver una lucha del hombre araña desatado contra Kraven o Lizard ¿No lo crees? Ahora Por lo visto el cazador descubre la debilidad del simbionte Por lo que quizá nos veamos limitados cuando nos enfrentemos a él Número 6 Trajes con diferentes colores Pero Emilio ¿Qué trajes te gustaría ver en Spider-Man 2? Esa pregunta finalmente dejará de atormentarme Pues en esta secuela veremos cerca de 65 trajes Cada uno contará con variantes de color Y eso tiene tela A ver, para iniciar Tendremos el regreso aparentemente de los trajes del primer juego Sumado a que como pudimos ver en por ejemplo Superior Spider-Man Al final este cuenta con una variante de color La cual se asemeja mucho al Superior Octopus Lo que significa que habrá trajes dentro de los trajes Ahora, eso no quiere decir que todos los disfraces van a tener variantes de sí mismos Solamente cambiarían sus colores para que no se emocionen de más Ignorando esa parte, siento que la dinámica se nota muy interesante Y podrá dar bastante jugo para los completistas Yo incluido porque voy a platinar esta cosa tan rápido como pueda Lo que sí es que me gustaría le metieran un poco más de ganas a los de Miles Ya que al menos en su spin-off No me parecieron directamente atrapantes visualmente hablando Digo, no es como que el vato tenga el background más extenso de la historia de los cómics Pero vendría viendo un poquito más de diseño Pero se lo tomaron en serio Porque ahí tenemos los de la edición de Lux Que siguen sin convencerme Aunque estén hechos por artistas profesionales Y por último, pero no menos importante El combate en conjunto Con base en lo que nos platicó Pipe en la charla que tuvimos Además de intercambiar entre diferentes Spider-Man a lo largo de la partida También tienes la posibilidad de encontrártelo mientras patrullas la ciudad Permitiendo que ambos luchen juntos Y aunque no lo hemos visto en tiempo real Más allá de algún tráiler o referencia en el teaser Que mostraron hace dos años Sabemos que podremos hacer eliminaciones en equipo Lo que resulta muy satisfactorio Aquí todavía no se me acaban las dudas ¿Podremos intercambiar entre ambos en medio del combate? ¿Tipo Batman Arkham Knight? También reitero ¿Qué tal si hay combates de jefe en conjunto? Hermano, las posibilidades son infinitas Y por lo visto en los teasers de Venom Parece que ese es el camino Y listo, esas son las mejoras más destacables Que conocemos del juego por ahora Y claro, no son las únicas No podemos olvidar el desplazamiento rápido Que se ve bien bello La extensión del mapa al doble con Brooklyn y Queens Siento que apenas estamos tocando la punta del iceberg Este juego nos volará la cabeza Seguramente con todos los aportes que tiene en la jugabilidad Y cerramos el video con la pregunta del día ¿Venom será jugable? Apuestas en los comentarios Y listo, espero disfrutarán el video Si les gustó no olviden suscribirse Y pueden convertirse en miembros del canal Para tener acceso a este tipo de contenido de forma anticipada Además de videos exclusivos que no verá nadie más que tú Es lo más cerca que estará de tener un OnlyFans Petitions fuera, los dejo, nos vemos ¡Gracias!